Vamos a ver, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una suma y resta de monomios. Por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 4 es un polinomio. x menos 3 es un polinomio. 2x es un polinomio. 1 es un polinomio. Incluso 0 es un polinomio. Solo que tiene 1 nada más. Entonces, ¿qué puedes hacer con un polinomio? Por ejemplo, con este. Y con este. Se suele empezar con la p. Pues puedes sumar los dos polinomios. p más q. ¿Cuánto sería p más q? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues a los niños les enseñan primero a sumarlos poniendo uno encima de otro. ¿Vale? Uno y el otro. Y va sumando cada monomio con el que sea semejante a él. Los monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. ¿Cómo? No, porque te pueden poner, yo que sé. 2x cubo menos x cuadrado más 5x menos 6. Y te pueden poner otro polinomio que sea x cubo menos 4x más 5. ¿Vale? Entonces, tienes que poner cada uno encima del suyo. Pero yo te digo, así no te van a dejar. Te van a dejar hacerlo. O tú lo tienes que hacer directamente. Esto sería 3x cubo menos x cuadrado. Más x menos 1. A ti te lo van a poner en línea. Te van a poner esto. Si tienes que sumar los dos polinomios, pones uno a continuación de otro. ¿Vale? Luego lo ordenas. Todos los que tienen x cubo con los que tienen x cubo. x cuadrado. No hay más. Las x con las x. Y me queda 3x cubo menos x cuadrado más x menos 1. ¿Vale? Ahora, si te ponen a restarlo, lo puedes hacer de dos maneras. Esto solo vale para aprender. Si tienes que restar este menos este, lo que haces es poner este aquí debajo cambiado de signo. ¿Vale? Sería x cubo menos x cuadrado más 9x menos 11. ¿Vale? Esto sería p menos q. Si esto es p y esto es q. ¿Qué? ¿Confirmo tu mañana antes? Sí. Ah. ¿Confirmo luego, vale? Vale. ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? ¿Está enterado, no? ¿Sumar, eh? ¿Sumar? Y restar. Te lo pueden poner así, pero así no te lo van a poner ellos. Tú lo tienes que hacer como los machotes. ¿Cómo restamos los machotes? Tú pones un polinomio. Luego pones menos el otro polinomio entre paréntesis. ¿Vale? Y ahora cuando hay un menos delante de un paréntesis, ¿qué pasa? Se cambia el signo de cada monomio que está dentro. Esto sería menos x cubo más 4x cuadrado menos 5. Lo ordeno. Lo ordeno y no hace falta. Nuestro profe, que era don Joaquín, nos lo explicaba así. Te coge esto con esto. Y lo marcas para saber que lo has cogido. Y no hace falta que lo ordene. Dice, venga, va. Luego busca los x cuadrados. Uy, aquí me he equivocado. He puesto x cuadrado y es x. Menos x cuadrado. Luego busca los x. 5x más 4x, 9x. Y luego busca los números y los marca. ¿Vale? Sí. También lo puedes hacer así.